Llegas ocho horas antes, Bart. Me gusta eso. ¿Mataron a mi director? Eh, ¿un chino de bigote? No, el director de mi escuela. Ah, Skinner. No, no lo matamos. ¡Nadie se mueva! Todos están arrestados por el homicidio de Skinner. ¿Qué es homicidio? No se haga el tonto conmigo. Espósenlos.